Hola mis niñas, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema del día de hoy es los problemas ambientales. La constante explotación que el ser humano hace de los recursos naturales impide que la naturaleza se recupere y ocasiona un desequilibrio. Otro problema ambiental muy grande es la contaminación. Esta se produce al generar sustancias que afectan el funcionamiento natural del ambiente y repercuten en la calidad de vida de la población. Si te fijas en la imagen hay mucha, mucha contaminación. Hay un quema de pasto, hay agua contaminada, hay mucho tráfico, hay muchos edificios y eso perjudica mucho el medio ambiente. Vamos a hablar sobre la problemática ambiental. El aire, el suelo y el agua se contaminan por el uso de fertilizantes, la producción y la propagación de la basura, los desechos domésticos y el humo. Para mitigar y combatir estos problemas ambientales se tienen que realizar acciones por parte del gobierno, pero también de la sociedad para proteger todas estas áreas naturales y que no haya tanta contaminación. A continuación te presentaré un mapa conceptual de los problemas ambientales que se presentan en México. Tenemos principalmente la desertificación, que es zonas secas que ya no son aptas para el cultivo. También tenemos la deforestación, que es la tala inmoderada de los árboles. Tenemos la contaminación visual, que son muchos anuncios alrededor de las calles. La contaminación visual, que es la contaminación visual, que es el ruido que hay en la calle. La contaminación del agua, todos los desechos que contaminan el agua como botes, plásticos, basura en general. La contaminación lumínica, es todos los reflejos de luz que brinda una ciudad. Y la contaminación del aire, es todo el humo y el smog que realiza el ser humano. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es un organismo internacional que impulsa los acuerdos para disminuir la contaminación en los continentes. A continuación te voy a presentar algunos ejemplos de las áreas naturales protegidas de algunos países, que precisamente se dedican a proteger espacios para recuperar el equilibrio de la naturaleza. Tenemos como primero al Parque Marino, en Australia. Tenemos al Rolland National Park, que está también en Groenlandia. Tenemos al Papanuamo del Hawái, Estados Unidos. Tenemos la Reserva Marina de las Islas Galápagos, en el Ecuador. Continuamos con el Parque Natural de China, el Parque Marino de Australia, el Rube al-Hali en Arabia Saudita, la Reserva Natural de China, el Área de Gestión de la Vida Salvaje, en Australia y un Área Protegida de las Tierras Indígenas, en Arabia Saudita. El cambio climático es otro factor que afecta al planeta directamente. Es la variación del clima ocasionada por la emisión de gases de efecto invernadero. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto.